Bienvenidos a la información meteorológica y a esta hora pues hemos podido experimentar cierta recuperación en la temperatura ambiente, la velocidad del viento también en algunos lugares se mantiene con cierta intensidad pero en otros se ha disminuido relativamente en cuanto a este factor del viento. Pero ya el Servicio Meteorológico Nacional anticipa, como lo mencionábamos ayer, la aproximación de un siguiente sistema frontal, esto va a generar de primer impacto ciertas formaciones de nubes y lluvias en la región norte, atlántico y centro y luego ingresará la ola de frío, pero aquí están los detalles desde el INSIBUR. Bueno, este día miércoles consideramos tener un ambiente cálido hacia mediodía, sin embargo en horas de la tarde no se descarta la posibilidad de la presencia de algunas lluvias aisladas en lo que es Boca Costa y suroccidente del país. Tenemos que tener mucha precaución, el frío continúa en horas de la noche y madrugada, hoy hemos amanecido en Quetzaltenango en una temperatura mínima de un grado, consideramos que estas temperaturas mínimas se continuarán presentando. También es importante informar a la población que a partir del día de mañana jueves esperamos el acercamiento de un frente frío al norte de la península de Yucatán, el cual estaría favoreciendo a que la nubosidad y la posibilidad de lluvias se incremente en regiones del norte, franja transversal del norte y Caribe del país y para lo que es la meseta central que incluye la ciudad capital, estaríamos retornando a régimen de viento norte. Este frente frío es de características más suaves, no esperaríamos alcanzar las velocidades del viento que tuvimos para el día domingo y lunes, pronosticamos velocidades del viento entre 30 y 40 kilómetros por hora, recordemos que donde el viento sufre encañonamiento, como la parte del cañón de Vapalín, este puede alcanzar velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora. Gracias César, George y este es el mapa, este mapa nos ayuda a ubicar la posición exacta de los sistemas a los cuales nos referimos, aquí está la ubicación de Guatemala, Golfo de México y esta es la posición del actual sistema frontal que aproxima hacia esta región y genera estos efectos que ya se han mencionado. En la siguiente gráfica que tenemos las corrientes de flujo podemos observar exactamente o mejor dicho la ubicación de la formación de nubes, ya se empieza a generar nubosidad a medida que el frente avanza sobre una zona más cálida y húmeda, esa es la reacción inicial y los cambios que va generando a medida que se va acercando a la zona continental, porque hay una reacción sobre el océano o sobre estas fuentes de agua y también una sobre la zona costera y la zona de montaña. Ahora sí veamos los flujos en cuanto a las corrientes de viento, aquí está, notamos que el calor que a esta hora prevalece se debe al ingreso de humedad que hay desde la región del Caribe, que se ha intensificado y aquí notamos la frontera, la frontera entre el aire frío bajando, el sistema frontal se encuentra con el aire cálido, chocan y lo obliga a desplazarse hacia el norte, ahí se va marcando la frontera a medida que el sistema principal continúa acercándose hacia Guatemala, de manera que entre mañana y pasado, los próximos días estaremos recibiendo los efectos ya de los cambios de la temperatura, de hecho ayer por un momento el viento fue sur, lo que indicó que había un cambio importante. La referencia también que tenemos a esta hora, para que ustedes estén bien informados en cuanto a la condición atmosférica, notamos que las formaciones de nubes sobre Puerto Barrios, sobre el oriente del país han cambiado, se ha despejado bastante poca formación de nubes y notamos a qué se debe, se ha intensificado la llegada de aire marítimo o tropical de la zona del Caribe y ahora estamos en esa etapa de transición, esperando la llegada del siguiente sistema frontal, para lo cual hay que prepararnos, no solo para los descensos de temperatura, el aumento en la formación de nubes que genera esas lluvias chipichipi como las que se generan en Cobán y el aumento en la velocidad del viento luego que ha pasado el sistema de frente frío. Esto es lo que tenemos a esta hora en cuanto a la actualización meteorológica, que siga con nosotros en breve Eli Resinos con más noticias.